La primera alucinación, mi televisión, la segunda mi teléfono, la tercera alucinación, mi perro, la cuarta mi rostro, la quinta alucinación, mi memoria, la sexta mi mente, la séptima alucinación. Gracias por ver el video. La primera alucinación, mi televisión La segunda, mi pelé La tercera alucinación, mi perro La sexta, mi alucinación La tercera alucinación La cuarta, alucinación, mi rostro. La quinta, mi memoria. La sexta, alucinación, mi mente. La septa, alucinación. 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 La sexta mi mente, la séptima alucinación.